¿Cómo están? Placer de saludarlos. Estamos ya para compartir en el noticiero el informe deportivo del fin de semana. Concretamente, las actividades deportivas más destacadas. Un resumen. Vamos con el fútbol de Lía Cañadense, que comienza hoy, esta noche, con doble acción en la zona 1. Van estar jugando en Montes de Oca, Montes de Oca y Esportivo, 20 horas la cuarta, 22 horas la primera, y en el mismo horario, en Las Rosas, jugarán Alma Fuerte y Unión de Tortugas. La fecha continúa el domingo. En la zona 1 se completa con el partido argentino en las parejas con William Kemmis, partido que va a dos y media y cuatro y media, y el duelo de defensores en Amstron con Belgrano. Tres de la tarde la cuarta, cinco de la tarde la primera, queda libre Barraca. En la zona 2 se destaca el clásico en nuestra ciudad, el partido que van a jugar a Deo y Neubels, el portaaviones y la topadora, mano a mano, van a jugar tres de la tarde la cuarta, cinco de la tarde la primera en el Jacinto Loessi. Esport, otro partido destacado, recibe al Porvenir, va a ser en cancha de Unión de Villa Loíza, el duelo de Esport y el Porvenir, partido que va dos de la tarde la cuarta, cuatro de la tarde la primera, el equipo de Novara si gana será único puntero. Por otra parte, van a estar jugando, América viaja a Carcarañá para jugar con Cremería, dos y media la cuarta, cuatro y media la primera, y en ese mismo horario juegan también Correa con Campaña y San Jerónimo Esportman de Roldán, la fecha completa de Liga Cañadense de Fútbol, la número cinco del campeonato que se está jugando este fin de semana. Hay fecha de menores, mañana sábado, la fecha número dos, de infantiles y juveniles, recordemos que hay partidos pendientes de la fecha uno que se van a jugar aprovechando Semana Santa. Se está jugando el futsal, anoche jugaron América y Esportivo, ganó Esportivo en Reserva y en Primera, está Neubels, viaja a las parejas para jugar con Argentino y se juega el clásico Esporadeo en el futsal. Hay fútbol senior, toda la actividad esta noche en cancha de Neubels del senior, dos partidos en cancha de Neubels en el marco ajalbónico, segunda fecha del senior. También destacar que hay veteranos super ocho el sábado en Campo Cassini y hay básquet, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que sucede a tanto con la Liga Federal y Esport y con el básquetbol local, recordemos que van a estar jugando Adeo y Sarmiento, ya que Esport por jugar Liga Federal estará postergando su partido con Esportivo Rivadavia, lo va a reprogramar para una nueva fecha en lo que respecta al básquetbol local. Así que hay una nutrida agenda del fin de semana que estaremos, por supuesto, compartiendo detalles, resultados el día lunes, como es habitual al estilo de punto de noticias. Gran abrazo para todos, lo más destacado del fin de semana que reflejábamos en este informe deportivo.